Me vale, me vale, me vale, me vale yo Me vale, me vale, me vale, me vale yo Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni huevo Porque me vale, me vale, me vale yo No puedo explicarlo sin conocerlo primero Tengo una chica por encima, tengo una chica por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución Me está plegando y molestándome así Dejé que tengo claro lo que está mal en ti Porque me vale lo que piense y aprendeme Es mi vida y no soy así Si no me vale lo que piense y aprendeme Que mi vida y no soy así Porque me vale, me vale, me vale yo Me vale, me vale, me vale yo Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni huevo Porque me vale, me vale, me vale, me vale yo Mientras los reprimidos salgan aburridos Yo lo ando, lo he comido Porque yo lo he comido, porque yo lo he comido Porque yo lo he comido, porque yo lo he comido Y nos utilizamos Hoy con Martín está invitado Que la batería Cristian Morales suena Fuerte el aplauso para Cristian Morales Así que mirada, San José Y en el bajo De gran Pateo Morales Fuera lo mandado Fuerte el aplauso para Martín Morales Fuera lo mandado En la voz es Wilma Rojilla y Astor Bárbara Y nuestros cantantes El aplauso fuerte para ellos Yo soy Alejandro Vázquez Director de Octiva Y nos mando a gracias por venir esta noche Es por futuro ¡Vamos! 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 El ejemado es tu jersey Se ha comprado el Pink Hottex Voy a besos a descoyer Tengo preparado Y esta noche Y esta noche No te vengas nunca más a mí Lo siento de que me vas a morir ¡Ja, ja, ja! Tú me quitas de lo que más diría Y volverás tu amigo ¡Volverás tu amiga! ¡Vamos! 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 Bueno, nos despidamos con un fuerte aplauso A esta banda peregrana Oxi